Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 19 al 20, al 21, perdón. Y todos aquellos que no ven por televisión se están perdiendo un hermoso tiempo. Quiero decirle que la pandemia ya terminó para algunos que todavía siguen en la casa y dicen, no, yo lo veo por YouTube. Pero los de la Baulalle sobre todo y otros. Quiere decir que la pandemia, gracias a Dios, ya terminó. Así que venir en vivo y en directo es mucho mejor, ¿no es cierto? Pero bueno, el aislamiento ya terminó, aparte la palabra nunca estuvo aislada, así que, pero damos gracias a Dios. Los invitamos que puedan venir a todos. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 8, verso 19, en adelante. Entonces, su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, mi madre, vamos a decir todos juntos, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Estos días hablabas, bueno, siempre hablamos con Adela y ahora que estamos solos, más todavía, se fueron todos. Rodrigo estaba allá, Esteban también, Evelina que vivía allá, bueno, y Vicky. Y tengo la visita del nieto que se viene en bicicleta y pasa un día con nosotros, Lorenzo. Pero bueno, como uno habla siempre y a veces vemos a través de las redes y de las cosas cómo se difunden, cómo se devalúa la palabra y que hoy se llama, la gente dice, bueno, vení que Dios te va a ayudar. Y sobre todo, cómo se ha devaluado la palabra. Vivimos en un país donde estamos constantes en una devaluación de la moneda, ¿sí? Y también eso no solamente vemos la devaluación en la economía, sino la devaluación en todas las cosas, que hoy se le llama cristiano cualquier cosa, se le llama que Jesús está, qué sé yo, en un gimnasio, vení que te vamos a hacer imposición de manos y si haces esto te vas a sentir mejor y que con la doctrina... Cualquier cosa hoy es, se pone la palabra cristiano, pero a veces muy lejos de la realidad. Y a veces lo triste es ver también en cristianos cuánto se devalúa la palabra de Dios, qué valor se le da a la palabra de Dios y qué es lo que realmente representa. Entonces lo primero que quería ver es que Jesús, lo que estaba haciendo acá es que Jesús estaba definiendo allí en esta palabra la gente que lo representaba, que precisamente no era la familia, porque dice, está tu madre, están tus hermanos ahí afuera que te buscan y Jesús nos dijo, bueno, sí, decíle que ya en un ratito voy. Cada momento que Jesús tenía, tenía una oportunidad para expresar a lo que él había venido a hacer y él dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y acá nosotros como casa durante todo este año hemos oído un montón de la palabra de Dios, entre eso estoy yo, y que muchas veces cuánto de esa palabra de Dios en nuestra vida se transformó en algo tangible, en algo real, en una realidad, que no quedó solamente allí en el aire o quedó en un oído olvidadizo, sino que se transformó en una realidad en mi vida y de eso se trata el Evangelio, ¿sí? Porque yo creo que también, y esto tenemos que ver, que hay momentos de la vida en que nosotros también tenemos que definir qué cosas nos representan. Jesús no dijo, bueno, ahí están mis hermanos, ahí están mis madres, sino que usó este momento para decir que lo que a mí me representa es aquellos, o la iglesia que me representa o la iglesia que expresa mi vida, es aquellos que oyen la palabra simplemente y la hacen, y la viven. Después, Santiago, digo que no queremos solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores de esta verdad, pero no como una repetición vana de una vida religiosa y como una doctrina así de imposición, sino como un gozo, como el disfrute de oír esta palabra, ¿sí o no? Por eso, oír la palabra de Dios y hacerla es que las cosas que no se terminan con oír, por eso a veces cuando nosotros terminamos una reunión decimos, terminó, pero en realidad no terminó. Nosotros hoy no entramos a la presencia de Dios, ni tampoco salimos de la presencia de Dios, vivimos en Él, como decíamos el domingo. Una cosa es, está bien decir que Cristo está en mí, pero también es mejor decir que yo estoy en Él, ¿no? Porque la verdad, el lugar donde vamos a permanecer y donde la palabra de Dios va a perdurar es estando en Él. Entonces, las cosas no terminan solo con oír, sino cuando están hechas. Por eso la Biblia, encontramos en la Biblia hechos de los apóstoles, o hechos del Espíritu Santo, o sea, que la palabra no quedó en una palabra que quedó ahí dando vuelta, sino que esa palabra, ese rema de Dios, ese esperma de vida de Dios, se transformó en una realidad, se transformó en algo real, en algo tangible. Por eso la pregunta que hoy nos hacemos, ¿qué iglesia nos debe representar? No solamente en términos de acá adentro, sino en todos los términos. Entonces, todo lo que Dios habla en nuestra vida es espiritual, pero tenemos que convertir una palabra espiritual en un hecho tangible, en un hecho real. ¿Sí o no? Bueno, porque a veces decimos, esto es espiritual, bárbaro, buenísimo. Pero eso, para Jesús y para los apóstoles, algo espiritual, algo que era muy común y muy sencillo ver, que se transformó en algo tangible. Usted tiene que ver que cuando usted lee el libro de Juan, que es un evangelio maravilloso, empieza y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se encarnó. No, o sea, Jesús era la palabra encarnada y después no solamente que era eso, sino que nosotros vimos la gloria del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. O sea, que era una realidad, no era algo abstracto. ¿Se da cuenta? Porque la vida en Cristo no es solamente algo abstracto, es algo que se transformó en algo real, en algo que yo lo veo, en una sustancia. Por eso es muy difícil, a veces la gente se quedó con los símbolos, pero a veces nosotros decimos, sí, bueno, pero el Antiguo Testamento eran símbolos. No, eran símbolos que contenían una sustancia y después apareció Jesús. Ahora, nosotros tenemos que ver que nuestra vida se vuelve altamente productiva en Dios cuando esa palabra que oímos no queda solamente, ¡che, qué bárbaro lo que nos hablaron hoy! la palabra que recibimos, sino que esa palabra se transforme en mi vida, en una aplicación real y pueda, y exprese una realidad en todo lo que tengamos. Porque si no, cada día van a seguir apareciendo todas estas clases de cosas que van apareciendo y que van queriendo simular, que yo les digo son simuladores, que son imitadores, que son fe fingida, teatralizada, amor no real, que tratan de expresar una realidad y la gente como no tiene, como es ignorante de las cosas de Dios y como la iglesia dejó, se quedó solamente en el oír y ese oír no se transformó en una realidad, entonces las tinieblas, que no es el diablo precisamente, la oscuridad, que no es el diablo, es la ausencia de la luz. Y en la medida que la iglesia, por eso nosotros no es un versus contra el mundo, es un diagnóstico generacional que tenemos que tener, porque si tenemos un diagnóstico nos va a ayudar a poder dejar una generación mejor, más edificada, que esté edificada en el fundamento apostólico, que es Cristo en nosotros y que pueda expresar con mayor realidad. Que no, sí, mirá, Juana venía a la reunión el domingo, tenés que escuchar esa palabra, pero yo tengo que yo ser la palabra que escuché y que se transformó en una realidad en mi vida. Yo no creo que sea tan importante que a tus hijos les regales una Biblia, creo que vos seas la Biblia y que cada uno de nosotros podamos expresar esa realidad. Por supuesto con dificultades, con errores, pero sabemos que de alguna manera estamos aplicando esa verdad, esa realidad en nuestras vidas. Y que se hace visible, que no queda como ese Cristo tan metido adentro que al último nadie lo ve, sino que nosotros estamos introducidos en Él. ¿Sí o no? Por eso todo lo que Dios va a hablar siempre es espiritual, pero tenemos, y lo vuelvo a repetir, tenemos que convertir que esa palabra espiritual se transforme en una realidad, en algo tangible. Y yo creo que en este momento nosotros estamos en este momento recibiendo una palabra. ¿Sí o no? Por ejemplo, Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, Jesús les dijo así, las palabras que yo les doy son Espíritu y vida. No dice que son Espíritu de vida, es decir, que es un Espíritu que lo debemos hacer vida. ¿Se entiende? Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Son Espíritu que se transforman en mí, en vida. Yo leí un libro esta semana que me voló la cabeza. ¿Qué es lo que yo estoy leyendo? ¿Qué pasaba con los apóstoles que caminaban? No, no tenían el libro que tenían, pero las palabras que Jesús les hablaba, que eran Espíritu, no quedaban metidas, se transformaban en una vida y que era realmente visible y decían, esto no son, no son los hijos del trueno, los hijos de que después era Juan. Esto no son los, no son gente, eran pescadores, usted sabe cómo son los pecadores, pero realmente fueron, ¿qué? Transformados, fueron cambiados totalmente porque la vida del Señor los había absorbido. ¿Sí o no? Y después lo vemos en las cartas apostólicas. Entonces, muchas veces a lo que nosotros le llamamos vida, que es el desarrollo del tiempo en cada uno de nosotros, las palabras que oímos de Dios tienen que expresarse en la vida. Diga, todas las palabras que nosotros oímos se tienen que expresar en la vida. Eso es el Evangelio. Por eso, ¿de qué vale que nosotros le dejemos una Biblia a una generación si no le hemos hablado las palabras que hemos oído, que se transformaron en la vida del Señor en nosotros y por la cual hoy cada uno de nosotros vivimos? Que no solamente tenemos valores morales, sino que tenemos el valor de una palabra a la cual nosotros obedecemos, no como algo impuesto rigurosamente, sino por medio de su amor, por medio de la vida que ya nos gobierna. O sea, a lo mejor un poco complicado lo que estoy diciendo. Pero trate de entenderlo, no lo critique. Y bueno, le voy a decir algo. Nosotros en la fe, para poder aprender, en primer lugar tenemos que no creerlo. No creerlo en el sentido de ponerlo bajo la lupa del Señor. Porque Jesús dijo, ustedes tienen que escudriñar la Escritura. Los debería, en un momento se pusieron a estudiar la Biblia para ver si era esto así. Porque a veces hoy hay tanto engaño, hay tanta mentira, hay tanta trampa, que usted lo primero que escucha dice, amén, sí, sí, pero usted tiene que ir y que Dios se lo revele, que Dios le hable, para que esa palabra que oyó se le transforme en usted en vida y usted también ya no hable por lo que otro decía. La mujer samaritana, cuando recibió al Señor, fue y le avisó a los hombres. Y le dijo a los hombres, que eran todos los bancarios, todos los comerciantes y todos los empresarios que se juntaban en las esquinas, y dijo, estuve con un hombre que me descubrió la vida, es un profeta, y me habló del Señor, papá, papá, mi vida cambió. Y estos hombres dijeron, ya sabemos que estás con hombres, siempre andás con hombres. No, no, porque cinco maridos tuve y el que ahora tengo no es mi marido. Y aquella mujer le habló. Y aquellos hombres después dijeron, encontraron a la samaritana, le dijeron, ya no solamente creemos por lo que vos nos dijiste, sino que nosotros también lo hemos conocido y lo hemos experimentado en nuestra vida. Entonces, por eso a veces tenemos ese problema generacional, que le hemos dejado una Biblia o le hemos dicho cosas, pero que esa palabra no se transformó en una realidad en nuestra casa. Voy a decir algo bien simple, capaz que tu hijo nunca te vio orar de rodillas al lado de la cama, nunca te vio darle gracias al Señor en un momento de adversidad, nunca te vio dándole gloria a Dios. Ah, sí, a lo mejor te vio viendo un partido, viendo a tu equipo, llorando que se clasificó, llorando que ascendió, que bajó, que descendió, que fue, pero a lo mejor nunca te vio con la Biblia orando y dándole gracias a Dios. Entonces, vos que le dejaste la Biblia, una Biblia. Entonces, no es un versus, es un diagnóstico que tenemos que hacer como familia, pero no desde la culpa, no desde la persecución, sino decir, Señor, ayúdame a que realmente se transforme en una realidad nosotros. Como dijo aquel padre que le dijo a Jesús, ayuda en mi incredulidad. Saquémosle la careta, las máscaras, las cosas, y el Señor nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a enseñar, ¿sí o no? Por eso, la iglesia no es algo que nosotros inventamos, no es algo que nosotros inventamos. Nosotros, este, tenemos que saber que la iglesia es algo que Dios, que la iglesia apareció después de Jesús, que fue crucificado, la resurrección, nos habla de la iglesia, del Señor que apareció cuando Cristo murió y resucitó. Por eso, el ser cristiano no es algo, o sea, no es algo que es cristiano, usted no es algo que es cristiano, usted es algo que es Cristo. Por eso dice, este es cristiano porque va a la iglesia. No, 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 usted no es algo que es cristiano, usted es algo que es Cristo. Cristo en mí, yo en él. ¿Cuál era la oración de Jesús? Padre, yo en ti y tú en mí, para que el mundo crea. Entonces, hoy, la gente le llama cristiano a cualquier cosa. si usted pertenecía a la iglesia romana, era cristiano si bautizaba. Si usted pertenecía a la iglesia evangélica, era cristiano si hizo la oración de fe. Si usted pertenecía a la iglesia presbiteriana, era cristiano, bueno, porque su mamá, que sí, todas esas cosas. Eso es lo que el hombre le llama cristiano. Si era la iglesia pentecostal, era cristiano hasta porque hablaba en lengua. Son todas cosas que va poniendo el hombre, pero nada tiene que ver con Dios. Para Pablo, ser cristiano no era solamente, se le llamó cristiano, eso le pusieron los hombres, pero para cristiano no era algo que era cristiano, algo que era Cristo. Por eso le dijeron que eran cristianos, porque era algo que era Cristo. Y esa es la expresión y la manifestación que hoy la iglesia es lo que, ¿qué nos representa? ¿Viste? A mí no me representa, a Dios no le representa una persona que miente, vamos a decir la verdad. uno que no paga las cuentas, uno que anda todo el día peleado con todo el mundo. Eso no lo representa, Dios, aunque diga que es cristiano. Por eso, todavía no di ningún punto, ya lo voy a dar, pero usted tiene que saber que la palabra de Dios, Filipense 3.20, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. pero también dice así, o sea, usted tiene que crecer con una mentalidad que usted, la ciudadanía suya no está acá, no somos de esta tierra. Pablo dice que somos peregrinos y extranjeros, que estamos de paso. Y ahora, segunda de Corintios 5.18, dice, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores. Somos embajadores en el nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Qué es un embajador? Una embajada, vamos a decir, es un edificio o el lugar donde se encuentran los representantes del gobierno de un país en un estado extranjero. ¿Qué es un embajador? Es un conjunto de personas que trabajan o embajada o embajador, es alguien que representa a un país en un país extranjero. Cuando usted llega al extranjero, si va a Brasil o va a Uruguay o va a donde vaya, cuando su teléfono se sale del avión, lo primero que le aparece en el teléfono si usted tiene algún problema, el número de la embajada. Porque te identifican que sos argentino y te dan el número de la embajada argentina y si tenés personal o tenés claro, te dicen, o sea, yo no sé cómo hacen pero el diablo acá saben todo. O sea, ni me bajé el avión pero ya saben y si estás, te vas de, qué sé yo, de Barcelona a Alicante, ya llegaste allá y ya también te llega otra vez. Todo el día te están diciendo que vos sos un extranjero y si sos extranjero ahí está la embajada que te representa a tu país. ¿No es cierto? Y si alguna vez tuviste que ir a una embajada, yo cuando fui por primera vez a Noruega, fui a la embajada argentina, me atendieron bastante mal. Pero bueno, digo, esto no me representa a mí, ¿no es cierto? Estaban tomando mate, no tenían ganas de atender. Ah, si sos argentino. Bueno, y a veces, y usted es una embajada y yo que andamos por todos lados. Somos una embajada andante en todo lugar. Por eso Jesús dijo, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí se estableció una embajada donde el gobierno de Dios está actuando en un país extranjero donde hay, mirá, yo les decía ayer a los hermanos que leía la carta, porque nosotros leemos mucho las cartas de Pablo, pero también hay cartas que escribió Jesús, que son las siete cartas a la iglesia en la Asia Menor en el libro de Apocalipsis. Está la carta a la iglesia de Pérgamo y cuando el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice, yo sé que moras en una ciudad donde mora Satanás y se ha estudiado por los que van ahí a Pérgamo que hay un lugar que se cree que ahí había una embajada del diablo, del infierno, en Pérgamo. Ahora no le está diciendo hagan cadena de oración porque aunque había, moraba Satanás ahí, había hermanos que habían guardado la palabra. O sea que nosotros no somos permanentes de esta tierra, nosotros somos peregrinos, somos extranjeros, somos embajadores y somos representantes del reino de Dios en la tierra. Decirle, ¿cómo le va a embajador o embajadora? ¿Cómo anda todo? Ahora, ¿qué hace un embajador? Un embajador es alguien, si es un embajador comercial, si es un embajador de negocio, va a trabajar en favor de quién? De la nación que lo envía. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo encontraron que tenía 12 años y no de 12 años, ¿se acuerda? Y lo encontró la madre, ¿dónde estaba? Estaba en el templo y ¿cuántos días se le había perdido? Tres días. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y qué le dijo cuando Jesús lo encontró y le dijo María? Me imagino, como toda madre, ¿y cómo no nos dijiste que venía acá? Pero no sabés que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Así nos dijo, ¿no? Se le había pasado a la madre. ¿Y con quién lo encontraron? ¿Con quién estaba hablando? Estaba hablando con los doctores de la ley. Estaba en un aula, vamos a decir, de muchísimo entendimiento. Usted sabe lo que era hablar con los doctores de la ley. No estaba hablando, che, ¿qué dice San Juan 3,16? No estaba hablando temas realmente del propósito eterno y de todo el diseño de Dios. Estaba en una escuela, vamos a decir, en la escuela de Melquisedec. Estaba hablando de este sacerdote, de Salem. Estaba hablando de esta palabra de justicia, de este evangelio. Estaba hablando, ahí Jesús, estaba hablando. Se les había perdido tres días y estaba hablando con los doctores de la ley. Es como si usted estuviese, estaba hablando con los científicos, vamos a decir, con la escuela de medicina de todos los mejores doctores de Harvard, de la universidad, estaba ahí al nivel más alto hebreo que había de la ley. Con eso estaba hablando sobre temas de la ley, de la palabra, de lo que él había venido a hacer a los 12 años. Por eso nosotros tenemos que revisar qué es lo que estamos escuchando que se está transformando en una realidad en mi vida o tengo que venir al próximo grupo casero o tengo que ir a la próxima reunión a ver qué se me dice y no estoy trabajando lo que Dios me ha hablado porque en la tierra y el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de esa palabra que Dios nos está hablando porque si usted no tiene la palabra otro la va a poner y hoy hermanos tiempo atrás lo único que había era la iglesia pero hoy hay un montón de sectas un montón de ya ni sectas de corrientes que aparecen que aparecen vaya al gimnasio que ahí te vamos a hacer la lectura de esto y te vamos a orar y te vamos a ungir la cabeza porque estamos con Jesús y meten a Jesús en todos lados pero nosotros no es que nosotros nos pongamos a discutir con ellos y a pelear no, no, no es un tema de verso un tema de diagnóstico nosotros tenemos que ver que hay una generación que ha crecido en este tiempo que le hemos regalado 500 mil Biblias que le regalamos la Biblia que le enseñamos en la escuelita dominical que le enseñamos las horitas felices en la escuela dominical que era todos los sábados en las horas felices estamos hemos disipulado a niños y pura Biblia le recitamos texto bíblico pero los niños no quieren solamente un texto quieren ver la vida y esto no es para que usted se ponga así porque el hermano no, no, no es algo que tiene que empezar a pasar en cada uno de nosotros en mí lo tengo que ver cuánto de Cristo en mí se ha formado porque cristiano no es uno que va a la iglesia se bautizó en la iglesia pentecostal no es uno que se bautizó cuando era de niño en la iglesia romana ni es uno que era anglicano y se bautizó allá ni era yo me he encontrado acá en la Biblia con gente que por ejemplo que eran holandeses descendientes y yo y nosotros somos como ustedes nosotros no nos bautizamos de niños a nosotros íbamos a la escuela dominical de niños sí, bueno cuando eran chicos pero ahora hace cualquier cosa es como le dije el otro día a los hermanos en el norte mientras iba a la iglesia la hermana estaba enferma y el marido la traía todas las reuniones y la hermana estaba enferma y la sentaba y orelé pastor y orelé y orelé y orelé y le tenía la cabeza más ungida con ensalada y encima en aquel tiempo le ungíamos con aceite y le oramos y le oramos y le oramos resulta que el marido un día pafatú se muere y ahora donde la encontramos allá en el baile de los jubilados dale que va entonces dale que va ¿qué pasó? si se comió todos los sábados la Biblia le leíamos le orábamos le predicábamos y escuchaba y recibía pero eso no se transformó en vida en gobierno en realidad y eso no le quiero poner a usted un problema pero si ustedes no tenemos un diagnóstico a los hijos le hemos recitado la Biblia y todo ¿cierto? y está bueno todo eso pero tenemos que ir un poquito más pero no es de que es nuestro hijo sino en nosotros ¿si o no? por eso yo les hablo de esto que nosotros somos embajadores que trabajamos en los negocios del padre no en los negocios nuestros que por supuesto y consiguiente también va a prosperar toda la vida por eso yo les decía el otro día a los hermanos cuando en el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo hay un silencio de Dios no hay ningún profeta no hay nada nada pero en esos 400 años aparecieron los filósofos griegos Aristóteles Platón Sócrates perdón Sócrates no me acuerdo de la hora Sócrates Platón Aristóteles y toda esta gente Sócrates no escribió nada pero Platón después sí escribió todo su poes en todas las cosas pero el pensamiento griego que era entraron con el dualismo la vida secular y la vida espiritual y eso entró muy fuerte por eso el imperio romano pudo destruir a Grecia al imperio griego pero nunca el pensamiento grego por eso nosotros tenemos el pensamiento greco romano y cuando el pensamiento de esa filosofía entró en la iglesia que la iglesia venía un momento de crecimiento en los años 300 cuando se mete el pensamiento filosófico y entra un dualismo y se separa a Cristo de la iglesia la iglesia es una cosa Dios es otra cosa todo el dualismo y eso no me voy a poner a estudiar a hablar de eso pero entonces ¿cuánto de Grecia de ese pensamiento a veces entra en la iglesia? en nosotros que lo tenemos lo hablaba el domingo entonces Dios nos tiene que ayudar a que podamos derribar generacionalmente porque una cosa es cuando estoy en la iglesia y otra cosa es cuando estoy en casa otra cosa es cuando estoy en el trabajo otra cosa es cuando estoy con la familia otra cosa es cuando estoy predicando otra cosa es cuando estoy en mi casa todo, todo lo separamos todo ¿no es cierto? y el pensamiento que hay hoy es cada vez más vos vas a la iglesia no te hagas problemas vení que te vamos a hacer reiki vení que te vamos a imponer las manos ¿viste? todas esas son cosas que van creciendo y cuando hay ignorancia porque el problema no es la incredulidad de la gente el problema es la ignorancia porque ahí trabaja el engaño porque usted la mentira la descubre pero el engaño es otra cosa por eso Pablo decía después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y van a venir vestidos de ovejas un lobo vestido de ovejas es el engaño porque usted la mentira lo detecta pero el engaño por eso los apóstoles como diagnóstico tenían yo no temo que el hermano sea parte yo me temo yo le tengo temor se me acaba de decir que se han engañado vuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad ¿a quién? a Cristo los sentidos ¿no es cierto? sean extraviados entonces ese es un tema que tenemos que trabajarlo como iglesia entonces Pablo encontró una familia que lo representaba que representaba al Señor fíjense en 2 Timoteo 1.5 perdón 2 Timoteo 1.3 dice quiero leerlo todo porque me encanta ese texto doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones fíjese noche y día noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre eunice y estoy seguro que en ti también o fe mire esta palabra la fe que habitó o sea la fe habita la fe no es algo la fe es una persona que habita es Cristo que habita la fe que habitó en tu casa la fe que había en tu casa en tu abuela en tu madre y siempre decimos lo mismo la abuela y la madre pero el padre de Timoteo era griego y usted sabe esa cultura sin embargo eso no fue un impedimento no que mi marido es inconverso no que usted sabe que le gusta el fútbol no que le gusta la cumbia no que le guste el baile los jubilados no 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 nada de eso porque esa es la excusología que tenemos nosotros para no vivir esta vida que tenemos en el Señor y cualquier vida de morondanga que anda por ahí nos afecta imagínese la iglesia de Pérgamo léala dice yo sé que ustedes habitan un lugar y sé que ese es el trono de Satanás que está en esa ciudad a nosotros nos asusta la bruja que vive en la cuadra nuestra no usted ve que hay en la cuadra hay una curandera cada vez que paso me duele la panza andá paso y veo sapos muertos no que el diablo no que el diablo y gente con el diablo manifestá la vida no porque en la bulaya hay mucha droga ya lo sabemos en todo lugar hay droga ya sabe que hay prostitución que hay de todo pero levantemos un poquito de luz vamos a alumbrar un poquito más levantá no porque mi hijo está muy contaminado no levantá la luz prendé la luz Jesús dijo ustedes son la luz del mundo y son la sal de la tierra en otras palabras le dijo toda persona que pone carne en un freezer no se le va a podrir si ustedes están en Cristo nada les va a afectar porque usted ya lo dije el domingo si usted quiere comer el asado que tiene el freezer sáquelo un día antes pero usted sabe que nunca va a dudar que está podrido porque el freezer se lo va a conservar estar en Cristo estar en luz y estar en sal por eso toca lo que está al lado estamos probando la salinidad de la iglesia a ver si está un poco saladito hermano porque si la sal se vuelve insípida no sirve ni para ser chiquita para nada ni para prender fuego para nada entonces acá encontramos y yo hermano quiero decir esto que nadie se sienta culpable de nada porque yo se ve si no pero yo perdí a mi hijo no perdiste nada vos decirle señor ayúdame en este tiempo a que tenga un buen diagnóstico de lo que está pasando y a poder aplicar esta verdad porque si vamos si la palabra nos va a traer culpa usted está dando vuelta como un wifi ¿no? porque el diablo Dios no te hace como dijo un hermano vamos a una vuelta a 360 grados y quedamos en el mismo lugar no, no, no es un cambio de 180 ¿no es cierto? pero Dios nos lleva siempre a cosas mayores a cosas mejores y nos va a enseñar ahora la fe es un asunto espiritual que comienza en nuestro hogar empezó en el hogar por eso Pablo encontró un representante alguien que lo representara porque era un tema que sucedió en un hogar en una casa la abuela la madre y estoy seguro que en vos también por eso Pablo cuando salió con Timoteo le dijo bajate los pantalones bajate el casocillo no está circuncidado hay que circuncidarte pero si eso ya estamos en el nuevo pacto vamos a entrar a la sinagoga y sabe que cuando entras a la sinagoga había uno que te tanteaba si tenías las dos si no las tenías no podías entrar hasta ahí era porque vamos a entrar a los judíos no, no, nosotros que pasa que el mundo de hoy no, no, no si la palabra que oímos no se transforma en una realidad en mi vida voy a estar oyendo y seré un oidor compulsivo tendré un oído de oír de oír de oír de oír de oír y dice la fe viene por el oír y el oír la palabra no leer la Biblia leer la palabra que sale de la boca de Dios se transformó en una realidad en mi vida por eso Dios le gustó Noé porque Noé era alguien que lo representaba Noé Noé dijo así va a venir agua que hay dos mil kilómetros de acá y dice el Señor que va a llover y va a haber agua hasta que reviente entonces tenemos que hacer algo que flote y dijeron los hijos mi viejo está loco pero ¿sabe qué? lo vieron que agarró el H y empezó a trabajar y el tipo empezó a laburar 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 y cuando vino el agua estaba preparada y flotó ¿qué es la iglesia? es algo que por más que las aguas y las dificultades se levanten va a flotar por eso cuando el Señor le dijo a Ezequiel anda al río y se metió y el agua le llegaba a los tobillos y llegó a un río que ya no si no era anado no podía cruzar flotar decirle que está al lado vas a flotar por la vida del Espíritu el Señor y no esa vida del Espíritu ah rica 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 la fanacoa rica rica no es la verdad de Dios que está explorando en mi vida y que me está llevando a que yo puedo sobreponerme porque esta palabra se ha transformado en una realidad en nosotros ¿amén? ¿sí o no? entonces fíjense que hay hay cosas lindas acá dice la palabra deseando verte acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo mire deseando verte porque Timoteo amaba a Pablo ¿eh? quiero acordarme de tus lágrimas de los vínculos que tenemos por estar contigo ahora dice trayendo la memoria y mire la palabrita que hay acá la fe no fingida la palabra no fingida significa que la sabiduría que viene de Dios no fue tocada o sea no fue mezclada la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría de los hombres y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es esto es la fe que hubo en tu abuela y en tu madre que no la tocaron y no la contaminaron o sea no le pusieron la impronta personal no le pusieron las ideas y las imaginaciones nuestras bueno porque yo pienso que el pastor es un poco fanático y que el líder no le pusieron ninguna sal ni pimienta como era la recibieron la vivieron la aplicaron y Timoteo estaba listo para este envío apostólico y para ser un representante ser la iglesia ser un embajador un hombre de Dios que iba a llevar la palabra a diferentes lugares amén por eso la palabra de Dios nos habla que lo que lo representa Dios no es nuestra calidad no es nuestra sabiduría sino una vida no fingida no teatralizada decirle que está al lado sé lo más auténtico posible en esta vida y voy a decirte algo sé lo más normal estar en Cristo es ser normal ser normal pero tengo mi confianza plena en el Señor no soy restaurado soy una nueva creación de Dios ¿entiendes? mira Romanos vamos a leer Romanos 12.9 si lo podés poner porque yo no lo copié acá pero no sé 12.9 pero ¿qué dice ahí? el amor sea sin el amor no sea contaminado no sea mezclado aborrecer lo malo seguir lo bueno no hay mezcla o sea el amor sin fingimiento nos habla de esto o sea el amor tiene que ser puro que viene de Cristo que no tiene apariencia había una serie que se llamaba los simuladores ¿sí? y a veces tenemos gente que hoy es simuladora teatraliza simula cosas no sirve la religión vive simulando por eso nosotros acá no nos escaparía nada porque acá estamos todos en un ámbito que no se nos ni una cosa haríamos incorrecto pero cuando pasamos esa puerta no sabemos qué puede llegar a pasar si me rayaron el auto si el nenito me pateó esto si no sabemos el monstruo que puede salir de adentro por eso necesitamos que esta palabra nos va a ir confrontando nos va a ir llevando a la medida a la estatura de este varón perfecto recuerden que la medida y el patrón de medida es Cristo no es otra cosa ¿de qué nos representa? Hebreos 5.13 al 14 dice hablando acerca de la madurez porque la verdad que una de las cosas que el diagnóstico que podemos tener es que por ahí tenemos un estado a veces de inmadurez que no tenemos un nivel de crecimiento y ustedes saben que vamos a crecer por causa del alimento sólido que tengamos Hebreos 5.13 dice todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es ¿qué? niño pero el alimento sólido es para los mire esta palabra los alimentos sólidos es para los que han alcanzado la madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal o sea una de las cosas que vamos dando cuenta usted sabe ahí tenemos a Francisca que ella no come asado y Victoria no le vas a dar papi porque vos siempre querés adelantar los procesos tiene que tomar leche toma la teta y recién ahora le han dado permiso para que coma un poquito de alimento sólido ¿por qué? porque es niño y acá Pablo dice que había detectado después a los corintios por la forma de hablar por la forma de vivir por la forma de expresarse que eran niños espirituales y que no les podía dar comida sólida porque escuchando que entre vosotros uno dice que es de Pablo el otro dice que es de Apolos el otro dice que es de Cefas y el otro dice que es de Jesús no sois niños en la manera de pensar y después Pablo dice cuando yo era niño pensaba juzgaba y actuaba como un niño entonces vemos que eso no es un problema que vamos a decir que es malo sino que como diagnóstico trae un retraso espiritual en el oír porque no han afinado su oído para escuchar la palabra de justicia tengo que hablarles como a niños mirá lo que dice Romanos para que usted entienda lo que es esta palabra de justicia Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios ¿para qué? para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y al griego porque el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirán o sea que cuando Pablo vio la iglesia no les podía dar un alimento sólido no los podía llevar mucho más adelante y sabe quien provoca que venga mejor alimento espiritual la demanda o sea que como eran niños yo he ido a algunos lugares a predicar y tuve que bajar muchas cosas porque se que acá no van a entender nada si usted mañana va a un lugar acá hay maestras se dan cuenta usted evalúa lo primero que hace quizás me imagino que debe ser así no me lo contó nadie evalúa el aula que tiene y dice estos vienen de cuarto grado y están en quinto pero lo que debían haber aprendido en cuarto con la nueva ley de educación no saben nada así que empecemos dos más dos cuatro señoritas bueno alguno pero eso está pasando en las escuelas hoy hay una evaluación de la gente que usted va a impartir Pablo hizo eso dijo acá yo detecto que ustedes como están hablando como se están portando y las cosas que están haciendo yo me propuse venir a ustedes no hablarles otra cosa que de Cristo y de este crucificado y en más yo tengo sabiduría humana pero no vine con esa sabiduría vine con la sabiduría de Dios para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios entonces nosotros también tenemos que evaluar en nuestra casa examinar si estamos en la fe o en en qué andamos y eso lo tiene que hacer el mejor profeta para su casa es usted el mejor pastor que tenga su casa es usted el pastor y la pastora porque algunos hombres se ponen como auto chupado atrás porque el que hace el esfuerzo como lo que va en bicicleta el que tira adelante y el otro va y así no se la ve mi mujer ora mi mujer le lee la Biblia mi mujer le habla y el marido se hace la vida el ganso pero bueno pobre ganso entonces nosotros tenemos que revisar qué evaluación sacas de tu casa porque acá tengo maestras que me pueden corregir pero yo pienso que cuando le dan una clase y no se la agarra con la maíz ya sé que aquella no la enseñó pero yo bueno esto es lo que hay y Pablo dijo esto es lo que hay pero no los voy a les voy a enseñar y gracias a que escribió los corintios quién es Pablo quién es Apolo no son nadie si son solamente uno sembró y el otro regó pero el crecimiento lo va a dar papirri papá Dios entonces no es solamente nos alcanza con oír porque si nosotros miramos en el libro de 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 a los hebreos que no lo tengo acá pero ahora me viene y como sé que mañana es feriado y usted puede aguantar hoy ¿puede aguantar? a mí va a aguantar lo que un pelado en la nieve pero no importa el libro de los hechos hebreos perdón dice hebreos 11 5 11 acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar diga así por cuanto vos sabéis he hecho tardo ¿para qué? para oír o sea un oído no disciplinado un oído distractivo un oído que no hablamos de la oreja sino un oído espiritual que estamos queremos escuchar vio que hoy los chicos estudian bueno estudian con música ¿cierto? leen y están música y música ponen la radio ponen el celular y estudian no sé cómo hacen y a veces en la iglesia igual hoy hay tanta ansiedad de querer hacer tantas cosas pero qué bueno que dice se hicieron tardos porque deberían ser maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar no había problema de repetir cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche dame el biberón dame la leche la teta la teta la teta ¿no es cierto? niños espirituales pero dice no del alimento sólido y todo el que participa de la leche mire lo que dice acá es inexperto en la palabra de justicia porque es niño por eso qué bueno que tener una iglesia que demanda señor quiero conocerte más quiero aprender de tu palabra quiero conocerte llegar a un mayor conocimiento de la verdad por eso algunos solamente como el hijo pródigo que le dijo al padre dame dame la herencia dame la herencia dame la herencia dame la plata que a mí me corresponde y el padre le dijo este es un niño no lo puedo dejar al front así que dale la herencia se la dio la malgastó con un montón de una vida totalmente desordenada y cuando vino dijo hazme 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 y el padre le dijo no te hago nada si vos sos mi hijo anda sacate esa ropa que tiene un olor a chancho porque venía de un de un venía de un chiquero deseando comer la comida que comían los cerdos porque primero porque los niños espirituales dame 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 tocame orame visitame ayudame dame el mate el mate del amor el mate de esto visitame hermano visitame mi célula visitame mi grupo anda a mi casa no hay amor en esta iglesia no me visitan no me dan palabra me gustaría que me den palabra y después dice haceme haceme uno de tus líderes y que le dijo el hijo hazme como uno de tus jornaleros pero pedazos de salame no soy un jornalero soy mi hijo anda a cambiarte maten el cordero más gordo tiene que comer de Cristo este porque que representaba el cordero ha comido mucha leche por eso hay gente que le gusta andar con los lecheros con el alimento suavecito así come no puedo decir alguna cosa entonces dice y acá dice corintios dice os di de beber leche y no vianda porque aún no eras capaz ni soy capaz todavía porque soy carnales habiendo celo contienda dicen esa no es la iglesia que representa al señor entonces creo que la iglesia que la iglesia que está levantando al señor es una iglesia que crea una demanda de la palabra sólida que tiene no inquietudes infantiles es la que realmente nos lleva a que preparemos una mejor enseñanza yo he visto a Adela como ha preparado toda esta materia de bueno Rodrigo y otros este como se ha preparado porque el ámbito donde está demanda eso y la monada pide pide porque quiere no pide por pedir porque si no porque le interesa esta palabra de la justicia de Dios y quiere conocer porque usted como va a derribar la ignorancia y las cosas que hay porque si usted es solamente un oidor compulsivo de buenos predicadores que hay en YouTube hay 200.000 pero si esa palabra no se internalizó no formó parte de nuestra vida no se hizo algo tangible que Cristo se ha visto a través tendremos que seguir esperando una generación que se levanta una generación que crezca ¿no es cierto? si nosotros hoy y no lo pongo en términos de que nadie se sienta culpable pero es una realidad si todos los hijos de todos ustedes hoy estuvieron todos acá este lugar quedaría chido pero no se sienta culpable porque también yo no me las doy de que sé más ni que tengo más porque son cosas que también en algún momento descuidamos pero no vea eso sino que tenemos un tiempo de seguir trabajando generacionalmente porque su hijo todavía está en esta generación hasta que usted no se vaya es del 0 al 100 del 0 al 120 entonces es un trabajo generacional y hoy tenemos un bono demográfico como nunca hemos tenido el otro día escuchaba a una socióloga que hablaba de este bono demográfico hoy tenemos en la América Latina 125 millones de jóvenes de adolescentes eso no se ha dado nunca en la historia van a pasar 200 años para que se vuelva a repetir lo que está pasando ahora por eso tenemos tanto ataque de tantas cosas que aparecen corrientes de pensamiento totalmente filosóficos contra Dios porque él sabe Satanás sabe que hay una explosión demográfica de jóvenes como nunca ha habido de hace 200 años el tren anterior era un tren que había dejado la guerra de hombres viejos ya grandes viudas pero el tren de ahora si nosotros hablan en términos de tren el tren que está pasando ahora por la historia es un tren lleno de adolescentes y de jóvenes en Latinoamérica hay más de 125 millones de adolescentes y jóvenes y en el mundo hay 1200 millones estamos en un bono demográfico como nunca ha habido van a pasar 200 años para que vuelva por eso hay tanto ataque a los adolescentes tantas cosas porque está todo intencionalmente entonces tenemos que tener este diagnóstico ¿cómo vamos a actuar? ¿qué vamos a seguir? empaveando regalando Biblia o tratando de por lo menos expresar esta realidad de una manera como sea usted porque este sacerdocio es de todos los creyentes no es de algunos y es que la forma que Dios le dé es simplemente porque yo le decía anoche a los hermanos nosotros íbamos nosotros íbamos a predicar no teníamos ni idea hermano pero teníamos una pasión nos íbamos en moto nos íbamos a esto nos íbamos en bicicleta y nosotros hacíamos reunión en Buchardo en un lugar que era una franja así que entrábamos de costado así y todo y yo tocaba una guitarra de doce cuerdas pero ni sabía tocar seis pero le metía salíamos del banco me agarraba un auto que me llevaba y si no había no íbamos en moto y me acuerdo y hacíamos un montón de locura nos quedamos hasta las tres de la mañana yo me quedaba hasta las tres de la mañana otro día entrábamos a trabajar nos quedábamos a administrar la gente había endemoniado para ser dulce y no se liberaban fácilmente los locos estos entonces a las tres de la mañana y yo decía el otro día a las seis y media me estaba a las seis aunque entra al banco llegaba ya medio dormido y me decían los otros no, acá anoche tuvimos una batalla ¿qué? ¿peleaste? no, nos endemoniamos los otros ¿qué? sí, sí, sí te llevabas a ver no, no mirálo usted hoy tiene un entendimiento una palabra nosotros sabíamos cuatro o cinco versículos y con eso agarramos la Biblia y que te agarre el diablo no te para nadie lunes íbamos a Leguizamón martes íbamos allá así era lunes que Leguizamón martes íbamos a Buchardo miércoles a Levalle jueves allá jueves allá viernes allá domingo allá y domingo teníamos reunión a la mañana y a la tarde y todos los días ocupados 14 años que hice eso por ahí estoy un poco arrepentido porque mientras otros iban a hacer las escuelas teológicas a otro lugar yo estaba allá en Mero estaba en Cerrado digo en Mero en Guanchilla sin desmerecer en Leguizamón por todos lados a tal punto que salí un día me vinieron a ver unos políticos me decían uno que venía acá que era del peronismo che Gaby vos salís bien en las encuestas querés ser representado al peronismo no yo estoy para predicar no porque te conocen en todo el departamento no pero no quiero eso pero vos sos bueno vos andarías bien para la tribuna no yo acá pero allá no sirve en serio había un hermano acá que era lo quería mucho don Ramírez pero bueno entonces yo creo hermanos que no te quedes con ser un oidor porque cuando a Jesús lo encontraron estaba en la cátedra de Melquisedec entonces ser niño decirle que está al lado no es un problema el problema es quedarse decirle que ya debería ser maestro no yo voy a dejarle el discipulado al niño yo voy a dejar porque tengo que ir a spinning salvando no hermana no te enojes conmigo anda a spinning y así y servía si ella te va a dar los horarios que hay no yo no puedo ahora porque estoy en una dieta que se trata de mí y no digo que haga dieta haga toda la dieta que quiera pero también me tale un poquito de Biblia también no voy a dejar la reunión de jóvenes porque yo ya soy adulto no porque yo estoy para la facha no escutame todas esas son cosas yo que tengo que ir hermano le voy a decir algo le voy a abrir mi corazón yo tengo que ir a ver mi nieto que juega para Sporting yo llego ahí nadie lo sabe pero me agarra una ira santa hermano ex pariente alejado corre para allá está para allá camiseta si era de atlético nadie sabe si era de atlético camiseta de atlético pantalones zapatillas adidas venía a la iglesia ni la Biblia nunca le leyó y como me conozco toda la zona juega contra Levalle pariente hermano Cristo amén pastor por allá juega contra Buchar hermano juega contra qué sé yo contra ¿qué está pasando Willy acá? este brother en la iglesia no ven nada y acá el hijo lo trae y está bien me parece bien me parece bárbaro ¿no es cierto? pero bueno qué lindo hermano que también ese deportista sea un embajador del reino en ese lugar que lleve la palabra de Dios y no es que se para a predicar ahí sino que exprese el amor de Dios en ese lugar simplemente te regalo una rosa o quizás simplemente dijo este te regalo una rosa entonces qué bueno sería eso entonces ese diagnóstico nos da que hoy Cristo está en la marginalidad en los márgenes y en el centro aparecieron un montón de otras cosas que no es Cristo un montón de cosas que hoy hay qué sé yo la busca del ser el sacada afuera todo esto te hablo de todas estas cosas nuevas que hoy están en el centro y no estamos como renegados acá es un diagnóstico que tenemos que volver y recuperar esos lugares si usted lee la iglesia cuando vaya a la casa vea la iglesia de Pérgamo que está en el libro Apocalipsis yo sé que ahí mora Satanás hagan cadenas de oración ayuno noche y día que el diablo pero porque la vida que nosotros tenemos es mucho más fuerte amén los escribas de la iglesia están volviendo locos no sé qué van a hacer con la clase esta semana entonces primera de Juan capítulo 2 verso 12 diga el oír se tiene que transformar en una vida en algo tangible algo visto algo que se tiene que ver y mirá lo que dice acá primero de Juan 2 verso 12 dice os escribo vosotros hijitos porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre os escribo vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno os escribo vosotros hijitos porque habéis conocido al padre os he escrito vosotros padres que habéis conocido al que es desde el principio os he escrito vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno mira acá encontramos algunos niveles en cuanto a la madurez espiritual primero dice hijitos y está hablando acerca de este nivel donde el escritor Juan dice de los pecados que han sido perdonados no está hablando de una familia está hablando de aquellos que son hijitos que entienden este nivel donde los pecados han sido perdonados recuerde que estamos hablando que ellos se hicieron tardos en el oír tuvieron un oído que no creció deberían ser maestros no les puedo dar el alimento les tengo que dar leche porque debería darles alimento sólido ¿te das cuenta? y acá Juan le está diciendo algo parecido le estoy hablando a ustedes que son hijitos que ustedes entendieron y que quedaron en ese nivel de la salvación ese nivel que vive mucha gente que Dios me sane de las circunstancias que Dios me sane Juanete que Dios me arregle el marido que Dios me ayude con eso predíqueme sobreme toqueme sáneme alíbrame libérame libérame ayúdeme pero también le he escrito a los jóvenes otro nivel le he escrito a vosotros que sois fuertes que habéis vencido al maligno o sea gente que tuvo victoria sobre las fuerzas de Satanás y de toda la operación de las tinieblas pero dice ahora le he escrito a vosotros padres que conocéis al que es desde el principio o sea nosotros lo que debemos entender que uno es padre cuando él nos da la capacidad de ser padres por el conocimiento que vayamos teniendo del hijo de Dios todas las cartas apostólicas tanto de Pablo como de Pedro y de otros el diagnóstico que tenían y la terapéutica que siempre aplicaban era decían esto crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo oramos para que Dios les abra los ojos del entendimiento para que sean capaces de comprender con todos los santos cual sea la altura la anchura la profundidad y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento donde estaba eso que dice que habéis conocido esto que habéis conocido al que es desde el principio hay un conocimiento de la verdad hay un conocimiento de Cristo y no es un conocimiento que es información es un conocimiento que se transformó en vida en mí porque nosotros hoy de acá podemos salir informados el gran desafío es que esa información se transforme en un conocimiento en mi vida que nada me va a mover de esta verdad que nada me va a sacar de esta realidad que nada me va a hacer dudar de que esta palabra es verdad que la verdad se transformó en algo tangible en mi vida que no es un concepto que no es una religión que porto sino es una vida que me ha absorbido y me ha metido dentro de él y que nada me puede separar de su amor entonces un nivel de salvación un nivel de fortaleza un nivel de haber vencido al maligno pero ahora un nivel de padre que tengo la capacidad que Dios me ha dado de un conocimiento pleno por eso en todas las cartas los saludos no eran hermano vaya bien que vayan conociéndolo a él el conocimiento de Cristo el conocimiento de la gracia el conocimiento de su voluntad quiero terminar con lo que empecé quien es el que me representa cual es la iglesia que me representa dijo Jesús bueno ahí está mi madre ahí está mi hermano pero quien es mi madre quienes son mis hermanos aquellos que oyen y hacen conforme a la palabra y eso será muy simple pero muy poderosa a la hora de la edificación porque cuando vos te vayas de esta tierra el mayor regalo que le hayas dado a tu hijo no es la Biblia sino es haber podido vivir esta vida que realmente abrazaste y que en tu vida fue una realidad y que no fue pérdida sino que fue todo ganancia más allá de que te hayan perseguido usted va a ver la Biblia que nosotros dice que nosotros ahora tenemos los padecimientos de Cristo juntamente con él los padecimientos hoy vivimos un mundo hedonista hedon donde todo tiene que ver con el yo con el trabajo para mí los cristianos siempre fueron una gente perseguida sufriente que caminó sobre la tierra y que expresó la vida de su hijo por todos lados por eso el conocimiento de él es el conocimiento de Cristo en nuestra vida si mañana yo fuera presidente yo no nunca lo seré pero si tuviera no regalaría Biblia porque regalar Biblia no soluciona el problema porque necesitamos comerla esa palabra Jesús dijo lo más glorioso capítulo 6 del libro de Juan él les dijo así el que no come vuestros padres comieron el maná y se murieron pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo el que come de este pan no morirá eternamente ¡ah! se le enojaron todo yo me voy ¿qué le pasa a Jesús? ¡qué exagerado! esto es canibalismo ¿qué es que tenemos que comerlo? y Jesús le dijo así ¿se quieren ir? váyanse váyanse porque muchos discípulos como a vos te dejaron ¡no dejaban! no porque aparecían los reiki parecía el otro que te hacía que te hacía descubrir la carta astral que estaba el otro que te leía el horóscopo que el otro porque en aquel tiempo también había los filósofos los épicos toda esa gente estaban alrededor de Jesús Jesús vino en un tiempo de sal en un tiempo donde había toda clase recuerde que desde que Malaquías hablaba del diezmo ¡oh! hablaba de que había que dar hermano y no un porcentaje sino los apóstoles ya vinieron no con porcentaje sino con la vida con todo porque todo es del Señor no un porcentaje entonces bueno se termina Malaquías y aparece Mateo y aparece el ángel diciéndole a María ¡ahí! 400 años en ese silencio habían crecido de toda clase de monstruos pensamientos porque no eran unos tontos había un crecimiento Jesús vino en un tiempo muy convulsivo de mucha filosofía y ahí aparece Jesús el que quiere seguirme tiene que vuestros padres comieron el maná y se murieron pero el que come de este pan no morirá los que escucharon mal no entendieron se fueron enojados pero Pedro dijo ¿a dónde vamos a ir? ¿qué? ¿vamos a ir al horóscopo? ¿qué vamos a ir a esto? ¿vamos a ir a aquello? ¿vamos a ir al otro? ¿a dónde vamos a ir? si tus palabras son verdad y vida ¿por qué? porque lo hemos experimentado más allá de que por ahí Pedro después tuvo dificultad entonces Dios nos dará esa sabiduría esa excelencia en nuestra vida del conocimiento de su Hijo ¿amén? entonces que en esta tarde que podamos ser esa iglesia que lo representa y que manifiesta en cualquier lugar la vida de su Hijo y es más y que la Tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que conocen la verdad por eso les he escrito a ustedes padres que conocéis lo que es desde el principio usted tiene esa palabra no tengo el tiempo pero lo que es desde el principio hay muchas cosas que hablan lo que es desde el principio como Dios determinó todas las cosas conocerlo a Él realmente nos puede llevar toda una vida toda nuestra vida y así que tengamos esa vida no nos va a alcanzar para conocer todo lo que Dios nos quiere revelar a cada uno de nosotros póngase de pie y queremos terminar si le voy a pedir Ezequiel y queremos invitar a los hermanos pero creo que si tenés ahí alguien a tu lado tu esposa o quien sea dale la mano que esta sea una tarde una noche donde decimos Señor gracias por esta palabra quizás no tengas toda la comprensión o tengas una comprensión así por arriba pero Pablo le dijo a Timoteo muy bien escuchaste esto escuchaste pero el Señor decíle que está al lado el Señor te dará entendimiento y no es que me estoy escudando en que prediqué mal no lo que te voy a decir que si el Señor no nos da el entendimiento volveremos a tener el mismo problema generacional y repetiremos los mismos errores porque acá no se trata de información sino se trata del entendimiento por eso Pablo oraba así Señor que se le abran los ojos del entendimiento y no el entendimiento humano sino el entendimiento del Señor porque ¿qué oíste hoy? a lo mejor oíste y me dio con un caño nadie te quiso dar con un caño no entendí porque oí con este oído pero si empiezo a oír en el Espíritu y ese Señor quiero oír en el entendimiento porque la iglesia ha tenido comprensión de cosas pero no ha tenido el entendimiento del Espíritu para avanzar entonces creo hermanos que veremos un avance sustancial puntual real verdadero del avance de su verdad en diferentes lugares porque yo creo que el Señor este es un tiempo que veremos la madurez en la iglesia que vamos a quebrar toda indiferencia toda incoherencia toda falta toda inmadurez para crecer a la medida de la estatura de este varón perfecto que es Cristo ¿cuál es? ¿qué es lo que me representa? dijo Jesús ahí tu mamá no puede llegar hay tanta gente esto que todos los que hizo así mirá todos los que oyen y hacen la voluntad de mi padre esa eso es lo que a mí me representa no está diciendo este que sabe más aquel que sabe menos Dios nos ha dado una gracia especial por eso debemos recuperar el sacerdocio de todos los santos el sacerdocio de todos los santos ¿dónde se aplica en nuestro hogar? en nuestro hogar debe haber un profeta debe haber un apóstol debe haber un maestro debe haber un evangelista debe haber un pastor son gracias ministeriales y no es que vamos acá al pastor de la esquina yo en la gracia ministerial que tenga pastoral evangelística profética porque realmente necesitamos que esta palabra se transforme en una realidad en cada uno de nosotros no en una información que nos dio un maestro sino en una realidad vivible y aplicable ¿sabe que algunos dijeron este evangelio no se puede vivir? no, no con una mente carnal no se puede vivir con una mente natural no se puede vivir porque mira te voy a decir lo que es para Pablo un hombre natural un hombre natural que dice Pablo el hombre natural no puede ver y no puede entender a Dios porque es natural y Dios es espíritu es como que usted entra a Coto o entra al supermercado más grande que haya en el país y ahí tiene todo usted ha entrado a Cristo si fuera Cristo un gran supermercado ahí está todo usted va a llegar a decir ahí no me hace falta nada porque acá está todo lo que Dios me ha dado en su hijo por eso es bueno decir que Cristo está en mí pero nos ayuda más que decir que yo estoy en él y en él tengo todas las cosas que necesito para expresar su verdad manifestar la realidad entonces en esta hora hermanos queremos orar no desde el vacío sino desde la plenitud que tenemos que tener porque queremos generacionalmente tener no que acá en la baulalla en la calle Pellegrini hubo una iglesia sino que hubo gente hay gente que en medio del trono de Satanás que opere por ahí yo me acuerdo mi mamá me contó esto cuando era muy joven acá vino un pastor que se paró ahí donde es ahora el chic en la esquina esa es el chic ¿no? y él se paró ahí y dijo acá en esta ciudad mi mamá siempre me lo decía en esta ciudad está entronizado Satanás acá ninguna iglesia va a crecer y era un pastor se equivocó dijo esas palabras mi mamá siempre me decía ¿sabes Gaby? que un pastor se paraba ahí y dijo esas palabras porque no tenía luz porque vio a Satanás más grande que a Cristo es lo que le pasó a Saúl veía a Goliat más grande que a Dios y cuando lo vio a Goliat lo vio a David dijo que este es un incircunciso que este ha provocado a que va Dios de la iglesia yo no sé desde qué perspectiva estás viendo no que ahora el diablo no que ahora esto no que ahora estoy viendo desde Cristo que todo en él yo he ingresado a Cristo y ahí está todo yo le tengo que invitar a comer a un hermano y acá tengo todo estoy en Coto estoy acá en el supermercado estoy en Cristo acá tengo todas las riquezas me han sido dadas a mí para que yo manifieste esta realidad así que diga quiero oír más porque voy a poner algo de contrapunto Pablo dice en el libro de Corint a Timoteo que vendrá un tiempo de apostasía que la gente tendrá comezón de oír y aparecerán maestros conforme a esa demanda entonces por eso aparecieron y lo voy a decir con mucho respeto no quiero venir a nadie muchos maestros que hoy son a favor del humanismo que hablan de esto hablan de aquello totalmente en contra del evangelio porque la gente tiene comezón de hoy y la gente viene a la iglesia estoy aburrido tengo ganas de ir lo veo por tv pero hay gente que tiene comezón imagínese todos los chicos que tienen confusión de identidad porque todos en algún momento la pasaron que soy mamá y cuando hay una comezón le aparecen maestros conforme a lo que ellos quieren escuchar y nosotros dormimos la siesta el señor va a arreglar todo pero Dios dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación que vos sos un embajador de Dios en el extranjero que nosotros no tenemos morada residente acá permanente es temporal nosotros somos peregrinos y extranjeros no somos turistas somos peregrinos y extranjeros nuestra ciudadanía nuestra bandera que nos representa no es celeste y blanca nuestra bandera que nos representa es Cristo no es un símbolo es una sustancia el mundo de hoy tiene símbolos por eso en el mundial ahora aparecen los símbolos nosotros tenemos tenemos una sustancia que es Cristo y que habita en cada uno de nosotros la bandera se levantó en una cruz llena de sangre y no para que usted tenga lástima sino para saber que ahí según la palabra de Dios usted en un hecho ya consumado en la eternidad usted fue crucificado con él dice dice Pablo juntamente con él fuimos crucificados juntamente con él fuimos sepultados y juntamente con él fuimos resucitados eso en la eternidad de Dios ya pasó no me lo pida que se lo explique pero ya sucedió es algo eterno es una verdad ¿sabió usted? la cruz es un hecho ya hecho levante su tenga algo de la mano a él que está al lado yo me lo pida Gracias por ver el video.